Me hace daño verte Si sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas si no estás llorando En toda la calle veo tu sonrisa Jesús quiere tanto como Mona Lisa Se me acaba la poesía, se me va la vida mía Si te vuelvo a ver, y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un buen chorito y desaparecer Y si tú me ves, seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado de tus ojos color café Me hace daño verte, ojalá supieras Desear tu muerte no es suficiente Y si es que se pudiera No te pido tanto Porque aunque me duela Tengo que aceptar y reconocer Que sales donde sea que voy caminando En una pareja que se están besando En el arco iris con que te maquillas si no estás llorando En toda la calle veo tu sonrisa Que sugiere tanto como Mona Lisa Se me acaba la poesía, se me va la vida mía Si te vuelvo a ver, y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mató Te juro por Dios que me mató Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito y desaparecer Y si tú me ves, seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado Porque sigo enamorado La manera de olvidarte de una vez Me fascina tu manera de mirarme Que pase la noche entera buscando La manera de olvidarte Tanto tiempo que he tratado Y no he logrado olvidarte Me fascina tu manera de mirarme Que pase la noche entera buscando La manera de olvidarte Mira que no intento, no intento Y no lo logro Yo no sé que tú me chantes Me fascina tu manera de mirarme Que pase la noche entera buscando La manera de olvidarte Ay Dios, devuélveme la paz de mis días Cuando todavía no la conocía Me fascina tu manera de mirarme Que pase la noche entera buscando La manera de olvidarte Solo le pido al cielo La oportunidad de rehacer mi vida Y era todo por saber cuál es el truco El secretico Ojalá ella misma me lo diga Dame tu truquito, tu secretico Ay, dame tu truquito, tu secretico Dame tu truquito, tu secretico Dímelo despacio, dímelo bajito Dame tu truquito, tu secretico Yo no sé, yo no sé, yo no sé tu truquito Dame tu truquito, tu secretico Que no te puedo sacar de mi corazoncito Dame tu truquito, tu secretico Me tienes enamorado Me tienes enredado tus huequitos Dame tu truquito, tu secretico Ahora me pico, cómo está la cosa mi hijito Dame tu truquito, tu secretico Alará, 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 alarito Dame tu truquito, tu secretico Dame tu truquito, tu secretico Oye, si te gusto repíteme este corito Dime que es lo que tú quieres Quiere que te diga lo enamorado que me tienes Dime que es lo que tú quieres Solo pienso en ella, no me interesa más tu querer Dime que es lo que tú quieres Tiene todo el derecho de creerse todo lo que se cree Dime que es lo que tú quieres